Vamos a hablar justamente de esas imágenes porque a raíz de que en varias zonas no había agua en sus hogares, tuvieron que asistir a los famosos comedores populares o a los famosos agachaditos para poder almorzar. El racionamiento en la distribución de agua dispuesto por la empresa EPSAS obligó a muchas familias, principalmente a todas aquellas delimitadas dentro de la zona 1, a acudir a los comedores populares o a los famosos agachaditos para comprar comida, pues el agua recolectada día antes no fue suficiente para cocinar, por lo que estos puestos de venta se vieron mucho más llenos de lo acostumbrado. Harta gente ha habido hoy día, hoy día sí que ha habido harta gente. ¿Qué les decían? Que no tenemos agua, sí, allí los de los estes vienen pues de aquí, las oficinas. Otro fue el caso de las caceritas del Parque de las Cholas. Sin embargo, estas no se vieron perjudicadas, puesto que el tanque que posee este espacio logró abastecer para la preparación de alimentos y la limpieza de sus enseres. Según señalan las vendedoras de este lugar, fueron principalmente turistas y personas de las oficinas cercanas quienes acudieron a este punto. Pero gracias a Dios no se ha sentido, tenemos agua con normalidad. Sí, pese a que nos hemos provisionado, pero tenemos agua. Tenemos tanques de agua, entonces en eso nos hemos aprovisionado. ¿Esa es una facilidad que se dé? Claro que sí, porque sin agua el agua es vital. Este fenómeno en el que la clientela aumenta con esta crisis de agua es algo que llamó la atención de una gran parte de vendedoras de comida, pues si bien sus ganancias aumentaron en un cierto porcentaje, ya para el momento de la limpieza de sus enseres, no a todas les alcanzó el agua recolectada, por lo que se vieron obligadas a comprar botellas de agua. ¡Gracias!